Almuerzo y baile dominguero como para terminar o cerrar el fin de semana, podemos decir, ¿eh? Sí, para terminar el fin de semana y aprovechando el hermoso día que nos hizo. Y haciéndole honor a San Cayetano. A San Cayetano, trabajando, como dice. Bueno, ¿cómo está la comisión del Club Juventud? Bueno, gracias a Dios, está bien, trabajando como siempre, trabajando así para la sociedad acá y para el pueblo también. Seguro. Y vemos que convoca mucha gente acá. Sí, mucha gente, sí, sí, muy bien, la gente nos acompaña siempre, les gusta venir. Y hoy más que nunca, por supuesto, para disfrutar del día en el aire libre. ¿Cómo está el club? Bien, bien, le faltan algunas cosas, pero bueno, la situación en este momento no nos permite seguir haciendo, pero se mantiene bien. Bueno, pero han hecho muchísimo, ¿eh? Sí, sí, muchísimo, pero nos haría falta más. Por ejemplo, ¿cuál sería el próximo objetivo? Arreglar el frente. El frente. El frente. Lavarle la cara. Lavarle la cara, un poco más que lavarle. Sí, sí. Agrandar un poco lo que es cocina y eso, pero bueno, ahora vamos a ver. De a poco. De aquí para adelante vamos a empezar. Pensar que cuando uno empezó a venir acá, ustedes levantaron esto prácticamente desde las cenizas, podríamos decir. Sí, sí, porque bueno, digamos que sí, cambiamos el techo, bueno, ya eso, cosas a vida, compramos todo a la silla, tenemos todo para 220 personas. Bien. Todo preparado para esa cantidad de gente. Bueno, todo bien. Bien. Bueno, ¿va a ser durante esta época que un poquito de frío nos vamos a acostumbrar a los almuerzos o ya después cuando empieza el calorcito viene la cena? Sí, creo que después ya de esta tenemos cena, ¿no? Sí, sí, tenemos el almuerzo. El almuerzo lo hacemos en el invierno porque hay gente mayor que viene siempre y que a veces le gustan de noche y no quiere andar. Claro, está bien, hay que respetar eso. Bueno, gente, muchísimas gracias como siempre. Vamos a llevarnos las imágenes también de aquí. Bueno. Y por supuesto, cuando nos necesiten sabemos que pueden contar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre con nosotros. Muchas gracias. A ustedes. Gracias.